Una receta de 150 pesos para 4 personas, ejecutada por Dante Enrique. Totalmente. Hola, Lagarto, cómo te va, qué presentación, ¿no? Sí, bueno, tenemos... Buen día a todos. Acá hay pocos ingredientes y que lo tenemos que rellenar con algo. Sin ninguna duda, Lagarto, sin ninguna duda. Bueno, y hoy juega talleres, Lagarto. Hoy juega talleres. Así que yo decidí hacer tallarines. Tallarines, muy bien. De homenaje a talleres. Me dio una idea tallera, así que vamos a preparar tallarines. Entonces, receta como las pastas generalmente siempre son económicas. Dentro de todos los productos, digamos, que podemos llegar a conseguir en el mercado, las pastas son bastante económicas. Sí, económicas. Entonces, hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer unos tallarines y vamos a hacer una salsa completamente distinta, porque vamos a hacer una salsa utilizando chorizos y zanahorias, principalmente, Lagarto. Más allá de que le vamos a poner ajo, cebolla, un toquecito de perejil, pero la salsita la vamos a hacer con zanahoria. Ese toque dulzón de la zanahoria con el chorizo le va a quedar muy bien a la salsa que vamos a preparar y vamos a hacer unos tallarines clásicos de harina y huevo, nada más. Ah, bien. Así que con eso vamos a preparar nuestra recetita de hoy. Yo en estos ingredientes gasté, creo que un poquito menos de 150, 145 pesos, por ejemplo, pero la verdad que son muy pocos los ingredientes que tenemos. Y nos va a quedar medio kilo de harina para lo que necesiten después. Para la receta del próximo miércoles, de otro. ¿Qué sabrán a 5 pesos, Adam? ¿5 pesos? Eso sí te va a pedir el vuelto acá en Garamo. Sumémoslo para el miércoles que viene, más vale. Bueno. Tallarines. Sí. Para 4 personas, 145 pesos. 145. Ni siquiera 150. 145. Hoy comemos tallarines con salsita, con todo. Sí, completito. Los tallarines son rendidores, los vamos a hacer bien ricos, porque las pastas caseras la verdad que son espectaculares. Sí, no hay nada. Así que hoy van a quedar de 10. Y la salsa, una salsa diferente, porque en lugar de utilizar el clásico tomate o el puré de tomate, lo vamos a hacer con zanahorias. Zanahorias. Y la verdad que queda buenísima también. Mirá vos, no queda muy dulce, no. No, 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 para nada. Queda realmente muy buena la salsa. Porque vos ya lo hiciste esto, ¿no? Sí, la probé muchas veces. Muchas veces. Es una salsa que se solía hacer en mi casa. Ah, mirá vos. Reemplazando el tomate y la verdad que a mí me parece muy buena. Bueno, bueno, probaremos hoy los tallarines con salsa de zanahorias. Así es, exactamente. Bueno, muy bien, gracias Dante. Venimos en un ratito. Cocinamos hoy por 150 para 4 personas. Exacto. Una cosa verdaderamente increíble.